Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes a toda la gente linda de Quinta Dimensión online, en YouTube, en Facebook. ¿Cómo estás? Hola, Claudia, en la operación técnica. Un beso grande, como siempre, a Claudia, María Domínguez y a Eliana por este espacio tan lindo que podemos tener. Estás aquí en el programa Registros Akashicos Religars, todos los lunes, 19 horas, aquí en Argentina, para todo el universo. ¿Ok? También estamos por Instagram, en este momento, en Duplex, en mi Instagram en vivo, arroba Samantha Domínguez. Ok. Hola, Edith, ¿cómo estás? Un saludo de Facebook. Bueno. El tema de hoy es algo muy esperado por ustedes aquí en Quinta Dimensión online para poder verlo directamente. En principio hoy, tres personas de Instagram que nos han escrito porque hemos lanzado la convocatoria de que íbamos a hacer unas pequeñas lecturas akashicas en vivo por justamente el programa de Quinta Dimensión online. Nos han escrito y en un ratito ya las vamos a empezar a llamar para poder hacer la lectura de registros akashicos en vivo, chiquitita, para que la gente de Quinta Dimensión online también pueda participar. Si vos estás ahora mirando Quinta Dimensión online o después lo ves, esto ha subido y decís, uy, pero yo quería, bueno, para eso nos vas a tener que escribir por WhatsApp y comprometerte a poder estar en el próximo programa realmente, porque es un tema de producción, para estar en la lectura en vivo que siempre hacemos de ejemplo en el programa a partir de hoy. Nuestro WhatsApp, más cincuenta y cuatro, nueve, once, seis, cuatro, seis, dos, tres, cinco, ocho, uno, más cincuenta y cuatro, nueve, que es Argentina, pero es el prefijo que te habilita, ¿no? Desde el exterior a cincuenta y cuatro, nueve, once, seis, cuatro, seis, dos, tres, cinco, ocho, uno, cielointerior.com.ar es la página. Los que querían ya lo manifestaron, ¿sí? En el posteo que nosotros hicimos a la mañana, ya hay tres personas que van a ingresar, tienen que ir avisando. Obviamente no es una lectura completa, ¿eh? O sea, vamos a bajar el nivel de expectativa, va a ser algo hermoso, algo que van a poder vivir y de esa manera darse cuenta cómo es una lectura, pero una lectura dura una hora, es otra, completa, ¿eh? Muy bien, a ver, acá nos saludan. Edith, desde Facebook, Edith Cascor, Nilda González, hola, ¿cómo estás? Susana Agul, Verón Leonardo Alberto, desde Río Cuarto, ¿cómo te va? Pático Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás? Carlos Zampas, ¿tú? Cuando gustes, te podés comunicar para hacer una lectura de registros acá, chicos, completa, Carlos. Acá solo hacemos una breve reseña muestra, ¿sí? Edith ahí de casco, dices, es mi primera vez, estar viendo la lectura de registros. Bueno, amor, esto es muy importante, hacer una lectura personal, solicitando turno conmigo, también podés aprender. El curso empieza ahora, ¿eh? El sábado 3 de septiembre, 14 horas, o el jueves 8 de septiembre a las 19 horas, iniciar los cursos, hora argentina. Bien, bien, voy a contarte un poco más acerca de Cielo Interior Cosmic Center, la página web, como te decía, www.cielointerior.com.ar. Ahí vas a encontrar todos los cursos, las sesiones, todo acerca de los registros acá, chicos, todo, todo. También vas a encontrar mi libro, Técnicas de Ascensión, en donde hablo acerca de los registros, y mucho más. Luego, nuestro Instagram, lo volvemos a repetir para que puedas seguirnos, en nuestro Instagram. Siempre tenemos allí promociones especiales, también la posibilidad de que nos digas por ahí, coordinemos para ingresar al vivo de los lunes a las 7 de la tarde. El Facebook es Cielo Interior Cosmic Center o arroba Samantha B. Corta Domínguez Oc, Cielo Interior Cosmic Center en Facebook, la fanpage. En YouTube podés encontrarnos también como Cielo Interior Cosmic Center, vas a encontrar estos programas, vas a encontrar también distintas entrevistas que me hicieron determinados influencers y meditaciones y cosas hermosas que hemos subido en YouTube. Estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe y Azcuénaga, a dos cuadritas de Avenida Puerredón y Santa Fe. Algunos cursos son presenciales, teniendo en cuenta el tema de venir sin ningún tipo de síntoma y cuidando tu salud y la mía y yo la de todos ustedes. El resto de los cursos, todos los cursos son por Zoom, así que no importa donde estés, lo podés tomar perfectamente. ¿Sí? Bueno, creo que dije toda la data, ¿no? Claudia, creo que no me olvidé de nada, no sé. Al Twitter, gracias. Twitter, arroba Sammy Domínguez Oc. Como no lo uso mucho, ¿no? Pero lo miro cada tanto. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, quiero primero leerte acerca de los registros akashicos, algo importante que de repente al hecho de que yo te lo esté leyendo, te va a ayudar a comprender profundamente lo que es una lectura. Vamos a ver, vamos a ver, la lectura de registros akashicos avanzados, incluye registros akashicos más registros avanzados, te incluye todo, aquí, ahí está, todo lo que tiene que ver con, en una primera media hora, más o menos 25 minutos, de todo lo que tus guías espirituales, maestros, te quieran decir a vos, a través de quien te habla, Samantha Domínguez, como cuál es tu misión, para qué viniste, los por qué y para qué de esta vida, quiénes son tus guías espirituales, cuál es tu rayo de los siete rayos metafísicos, cuál es tu misión espiritual, a través de qué venís a cumplirla, vidas anteriores que te explican muchas cosas de tu vida presente, y que te van a marcar todos los dones que traes a desarrollar, a poder desarrollar. También te van a marcar cosas que tenés pendiente de resolver y cómo hacerlo. Te van a bajar afirmaciones positivas que tienen que ver con tu karma para ser sanado. También te van a bajar cuáles son las técnicas que son más acordes a vos y a tu vibración espiritual cumpliendo tu misión. Se recuperan todos los fragmentos álmicos perdidos, porque los fragmentos álmicos se pierden en situaciones de dolor, tristeza, pérdida, y hay que recuperarlos para integrarlos al ser. Se trabaja activando el doble cuántico, que es esa parte que sabe todo y está a tu lado para asistirte. Se trabaja con el hecho de que puedas conocer, en este caso, cuál es tu animal de poder, o tus animales de poder, y cómo utilizarlos, y mucho más. Sobre la liberación de los ancestros de primera a séptima generación, pudiendo soltar todo lo que es la carga que nos han heredado a nivel negativo, y honrarnos, tomando todo lo bueno de los ancestros. Es una lectura muy profunda. Luego, dentro de ese mismo tiempo, están todas las oraciones de desbloqueo, para sanar y desbloquear todo lo que hemos recibido, y todo lo que necesitamos para sanar en ti. Luego tenés unos 15, de 15 a 25 minutos, o sea, en total una hora, entre todo, para preguntar lo que vos quieras, sobre lo que te indicaron, o sobre el estado de preguntas que vos tenés, en función de lo que ahí necesitas pedir asistencia o preguntar a tus guías. Sea del pasado, presente, o hacia el futuro. Lo más importante va a ser la sanación akashica, que baja durante toda la lectura para todo lo que has preguntado o te han indicado. Por eso, durante un mes, trabaja la energía. Recién al mes podrás volver, continuando con la siguiente sesión, sanando la próxima capa kármica y ancestral. Bueno, ahí creo que queda como muy bien explicada la lectura. Vos venís a la lectura, sea que vengas por Zoom, videollamada o presencial. Vos vas a estar como paciente y soy yo, lectora, la que te voy dando toda la información del registro. Vamos a grabar esa lectura con, de repente, este grabadorcito, o el Zoom lo graba en sí mismo, y se te envía el audio para que vos puedas escuchar y empezar a trabajar con todo lo que te dan los maestros. 7654, termina tu teléfono. Te estoy mandando el enlace, por favor, para que ingreses ahora. Por favor, a vivo. También, 4684. Perfecto. Para que entres, bueno, se supone ya, Clau, que tiene que haber gente entrando. Adelante, dame aire, por favor, dale aire a esta persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? María Eugenia. ¿Cómo? María Eugenia Sosa, María Eugenia. María Eugenia Sosa. ¿Así figuras en tu documento de nacida o falta algo? Así figuras. Muy bien, mi amor, porque ese dato necesito. Vamos a pedir que te pase la sanación akashica para María Eugenia Sosa. Aparece una luz azul brillante. San Miguel Arcángel. María como reina de los ángeles. Te dan la bienvenida a tu registro. Te dan la bienvenida a tu registro. Aparece un hermoso caballo blanco brillante como tu animal de poder, representando la fuerza, el valor, la integridad. Te muestran Roma. Te muestran una vida pasada. Eras un guerrero romano. Muy fuerte, muy apasionado con tu tarea, queriendo lograr todo lo que te proponías. Muy impulsivo, lógicamente, ¿no? Algo que vos venís a aprender de esta vida pasada es el liderazgo, la fuerza, el valor, pero también aprender a equilibrar tus emociones y tus impulsos. Vamos a pedir que baje la sanación akashica y la dispensación del karma para todo esto. Vamos a pedir que a través de la sanación akashica se desbloquee el área psicosomática, personal, emocional y afectiva de pareja de María Eugenia Sosa. Pedimos que a través de la sanación akashica pueda desbloquearse el área laboral, económica, financiera de oportunidades y de tiempos de María Eugenia Sosa. Pedimos que a través de la sanación akashica se ve una luz violeta, brillante, abriendo, abriendo todas las áreas que mencioné. Aparece María como reina de los ángeles entregándote, envolviéndote en su manto celeste brillante. Habla de la energía maternal, de la energía que vos venís a sanar con tu propia madre y venís a sanar tu linaje materno. Y su amor y su luz asistiéndote te está envolviendo en su frecuencia. Te pide que idas por las noches antes de dormir, que te lleve a su lago de luz celeste brillante, que pueda nutrir tu niña interior. Vamos a ser así, muy chiquitito, con cada uno para que todos puedan tener la posibilidad de entrar al vivo. Solo te pregunto si hay alguna pregunta puntual que vos quieras hacer, querida María Eugenia. Yo siempre me siento como muy inferior a todos y a todas. Quería saber de dónde vienes. Bueno, para empezar te dieron la solución, ¿no? Desde la vida pasada, justamente viniendo a trabajar el liderazgo y la fuerza que vos traes. Así que tenés el ímpetu para poder resolverlo. Vamos a preguntar y vamos a pedir la sanación acá, chica, para resolver todo lo que es la desvalorización en María Eugenia Sosa. Tiene que ver con tu linaje materno. Tiene que ver con una bisabuela materna que pasó situaciones muy dolorosas a nivel femenino, con muchas pérdidas materiales, mucha pobreza. Y el aprendizaje vos en esta vida de, a ver, ver todo el valor que sos, ver toda la fuerza que tenés internamente, reconocer tu divinidad, y levantarte y al resolver vos resuelven ellos, ¿entendés? Ese es el motivo. Vamos a honrar y a bendecir al linaje materno de María Eugenia Sosa. Me dicen que puedas elegir una planta que a vos te guste o puede ser también, si estás cerca de algún arroyo o de algún río, elegir escribir algo positivo para tus ancestras, hablándoles de la abundancia o lo de la plantita, colocás esa cartita adentro, honrando y sanando al linaje materno, amor. Un beso grande, pedimos el mayor bien para María Eugenia Sosa. Cuando quieras completamos una lectura completa, ¿eh? Desde. Chao, mi amor. Hasta luego. Bueno, adelante con Susana, entonces, claro, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amor. No sé si te escuchas. Sí, te escucho perfecto, todo perfecto. Bien, mi amor, tu nombre completo. Delia Susana Gui. Delia Susana. ¿Cómo se escribe Gui? ¿Cómo suena? G-U-I-G-G-A. G-G-G-A-T-O-G-A. Sí, 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 sí. G-U-I-G-G-A. Ahí lo veo, ahí lo veo escrito. Perfecto. Bueno, mi amor, vamos a pedir la sanación akashica y la distensación del karma para Delia Susana Gui. Vamos a pedir que el doble cuántico, esta energía sagrada, luminosa, perfecta, pura, que ya es Delia Susana Gui, en dimensiones superiores, venga a asistirla en todo lo que ella necesite lograr, concretar, obtener, sanar, soltar, adquirir en este momento de su vida. Aparece tu doble cuántico con una luz rosa, brillante, plateada. Conectado con vos, vos con él, va a trabajar en todo lo que necesites espiritualmente desbloquear y adquirir y en todo lo que vos le quieras pedir en positivo para vos, cerca de la hora de dormirte. Todo este mes y el doble cuántico es esa parte perfecta que ya aprendió todo y eso te puede venir a ayudar y asistir en este plano. Te muestran una sala de música, te muestran una orquesta, te muestran dirigiendo esa orquesta, España, eras un hombre muy fuerte, muy carismático, amabas la música, tenías una profunda entrega hacia eso, tocabas luminamente el piano y el violín y fue una vida muy feliz. Los maestras te hablan de la alegría, de la importancia de sostener la alegría en nuestra vida, de expandirla, de desbordarla, de contagiarla. Has nacido a través del rayo amarillo dorado y aparece el amado maestro Jofiel, perdón, el maestro Buda, el arcángel Jofiel. Se me conectaron los circuitos. Y aparece la maestra Lady Rowena como tus guías espirituales que están presentes. Hablan de tu autorrealización y tu servicio, tu asistencia a los demás como algo en lo que debes seguir. Aparece un delfín como tu animal de poder representando la conexión con altas frecuencias domínicas lo eterno, la alegría del niño feliz que llames a este animal de poder cada vez que necesites estas virtudes o protección en general. Muestran México, te muestran como una chamana, maya, con mucha luz en tu tercer ojo, tu tercer ojo muy abierto, tu corazón muy abierto. Te muestran sanando a través de las hierbas, orando, meditando, una conexión fuerte con las otras dimensiones. Una vida de mucho servicio y de mucho crecimiento espiritual. Bueno, así chiquitito, poquitito, pero profundo, ¿no, Susi? ¿Hay algo que vos quieras preguntar, mi amor, así chiquitito? Así chiquitito. Bueno, sobre mi guía quería preguntarte, pero ya me dijiste. Sí. Yo he tenido pesadillas durante mucho tiempo de que me robaban, yo tengo, tuve gemelas y a partir de ahí empecé a tener pesadillas de que me robaban una, que me robaban una nena y yo no podía buscarla porque estaba cuidando a esas dos. Puede ser que eso sea de otras vidas o de mis antepasados. Vamos a preguntar. Es algo de tus antepasados, no es de otras vidas. Es algo que sí sucedió en un contexto de tu tatarabuela materna cuidando a sus dos hijas y la tisora que no podía y no la podía rescatar ni ir a buscar. En una situación muy, muy paupérrima, ¿no? Vamos a pedir la sanación a Tashica para la tatarabuela de Elia Susana hoy, sus ancestros, pasados y toda la herencia genética hacia ella y que esto pueda sanarse en ella en el pasado hacia el futuro. Vamos a pedir la sanación a Tashica para todo esto. Hay mucho más que tendríamos que dar con una lectura completa cuando guste, Susi. Muchas gracias y besitos. Gracias a vos. Gracias, mil gracias. De nada, de nada. Que estés muy bien, cielo. Gracias a todos los que están escribiendo. no vamos a poder dejar entrar a todos, ¿sí? ¿Hay alguien más, Clau? Estamos en este momento en el vivo de Quinta Dimensión Online. Perfecto, India, adelante, Clau. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, todo bien. Muy bien, me alegro. ¿Tu nombre completo? Bien. Marianela. Marianela. ¿Soledad? Sí. Acevedo. Acevedo. ¿Vos sos la Marianela que no podías entrar antes? Sí. No. Ah, sos vos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pedimos que baje la sanación a Tashica y la dispensación del karma para Marianela, Soledad, Acevedo. Pedimos su mayor bien para los más altos fines. Pedimos la sanación a Tashica para todo el karma transgeneracional de ella. Aparece el rayo robo y naranja. La energía de la paz, de la serenidad como aprendizaje en esta vida, poder bajar la ansiedad, me dicen los maestros, como que es algo que vos entendés de lo que te están hablando. Sí. Aparece el arcángel Uriel, el amado maestro Jesús Sananda, como tus guías espirituales. te muestran como una monja de clausura, muestran Italia mucho tiempo atrás. Fue una vida que elegiste tener, elegiste ser monja de clausura. Hiciste votos de pobreza, castidad, soledad, silencio, obediencia que tenemos que revocar para abrirte a tu felicidad completa en estas y futuras vidas. Vamos a repetir. Yo, Marianela, Soledad, se vedo. Yo, Marianela, Soledad, se vedo. Renuncio y revoco renuncio y revoco a todo voto de castidad a todo voto de castidad pobreza pobreza soledad, silencio y obediencia soledad, silencio y obediencia que yo haya hecho en el pasado. A partir de hoy, a partir de hoy, únicamente acepto en mi vida, únicamente acepto en mi vida el amor, el amor, el disfrutar, el disfrutar las riquezas, las riquezas y mi libre albedrío. Y mi libre albedrío. Así es, que así sea, ya está hecho. Así es, que así sea, ya está hecho. Bueno, estos votos que tenías te bloqueaban mucho, ¿no? Te obstaculizaban tu expansión. Ahora que ya no están en esta primer capa ancestral y cármica, porque cada lectura sana una capa ancestral y cármica, por eso se recomiendan entre seis a siete lecturas para poder estar bien limpio, vas a estar mucho mejor. Pero bueno, esta es una limpieza importante en esta mini, mini lectura. ¿Hay alguna pregunta que vos quieras hacer? Muy por arriba, sí. ¿Cuál es mi misión en esta vida? En esta experiencia terrenal, en ahora. Dale. Tu misión tiene que ver con el rayo de rubín naranja, tiene que ver con serenar, calmar, sanar la parte psicosomática de las personas, aliviar, conectarte con la abundancia, la prosperidad y animar a otros a confiar en las desgras y la abundancia espiritual y por lo tanto material. Sobre todas las cosas, tu misión personal es trabajar la paz, la serenidad que lleva a que todo fluya. Cuando vos estás ansiosa, que es uno de los patrones que vos venís a resolver como karma, no dejas que las cosas sean, ¿entendés? Eso es lo que te dicen los maestros, por eso todo lo que tenga que ver con la metafísica, con los registros akashicos, con los ángeles, con la psicología transversional, serían tus caminos específicos para trabajar tu misión, ¿sí? Así que cuando quieras aprender alguno de esos caminos, cuenta conmigo para lo que quieras aprender. Siempre me llamaron la atención. No sabía por qué, ahora ya sé por qué. Ahora ya sabes por qué. Muchas, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ya sabemos para la próxima cómo vamos a operativizar esto en vivo. Nadie se enoje, hay gente que no va a poder entrar, ¿sí? Por un tema de tiempo, ¿no es cierto? Unos poquitos cada vez y que sepas que la lectura completa dura una hora, o sea que falta mucho más allá de lo que hemos hecho. A ver, Antopardo, saluda. Gracias, gracias, dice Susana. Bueno, mi nombre es Samantha Domínguez, ¿eh? Para aquellos que no me conocen, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo. A ver, anoten claro, me dice Clau, tiene razón, anoten ahora el WhatsApp para tenerlo para la próxima, para el lunes que viene y cuando entramos mandan la solicitud para entrar al vivo y les mandamos el enlace desde tempranito. Más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 cuando digo vivo porque también la gente de Instagram no se me enoje, hablo del vivo en quinta dimensión online por Facebook y por YouTube porque vivos acá en Instagram. Gracias, hemos hecho muchos con los seguidores. El otro día terminé de hacer un vivo, creo que a mí fue el mismo sábado. entonces, ese es el punto, ¿sí? Vamos, un poquito cada uno. A ver, perfecto, yo soy, cuando gustes te comunicas con nosotros para obtener la información de cómo llegar a saber todo eso. volvemos a repetir el WhatsApp para que lo guardes y nos consultes el costo de las sesiones, los cursos, cómo hacer, más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 estés donde estés porque tanto las sesiones como los cursos son por Zoom. Como verás, se puede hacer perfectamente. Esta es la prueba de todo eso, ¿no es cierto? Silvia dice, mañana tengo registros con vos, bueno, te espero para que vengas a la sesión, por supuesto. Qué lindo. Perfecto. Gracias a todos los que están escribiendo aquí en el Instagram. ¿Cómo están? ¿Se están cuidando, queriendo? ¿Cómo hago? Pregunta Surraco para ver las cosas y hablar tan rápido. Y es lo que durante 30 años hago, mi amor. Hace 30 años que estoy en el camino de los registros akashicos y registros avanzados que he creado la parte de registros avanzados y por eso puedo caminizar de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo hago desde todo el estudio y aprendizaje que tengo? El mismo que podés hacer vos no como yo porque cada uno va a tener sus dones, ¿no? Va a desarrollar lo suyo. Bueno. Hola a todos los que están saludando. Hola, 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 gracias, gracias, gracias por estar ahí. El miércoles a las 10 de la noche tengo un vivo con Claudio María Domínguez en Instagram, en el vivo de Instagram en la cuenta de Claudio vamos a hacer un vivo juntos justamente hablando de todo este tema de los registros a ver qué otras preguntas me hacen. Bueno, lectura completa yo atiendo de 11 a 20 de lunes a viernes la lectura es por Zoom como expliqué tenés que escribir un mensaje privado de Instagram y te vamos a responder todo para que tengas todo a la info. Acá estoy mandando el enlace entra ahí por favor igualmente voy a hacer uno más nada más si hay alguien más Claudia me contás y si no empiezo a contar todo lo que tiene que ver con bueno ahí está justo el vivo de Claudio del miércoles 31 todos los cursos las sesiones que tenemos bueno perfecto voy a contarte el tema de los cursos y las sesiones personales las sesiones bueno para empezar ángeles la maestría de canal angélico obviamente para tener la maestría de canal angélico que dicto tenés que tener hecho conmigo el primer nivel de canal angélico así que el primer nivel de canal angélico lo vamos a dictar los días miércoles a las 5 de la tarde y los días jueves a las 6 de la tarde a partir de septiembre primer nivel de canal angélico y la maestría de canal angélico para todos aquellos que sí ya tomaron ese primer nivel lo podés hacer la maestría para aquellos que ya aprendieron conmigo canal angélico el día jueves a las 6 de la tarde jueves 8 inicia dura un mes vamos con lo siguiente psicología transpersonal la formación como terapeuta transpersonal se dicta este sábado 18 horas o el jueves 8 inicia perdón me equivoqué este sábado sí 6 de la tarde está bien lo que dije y si no el día miércoles 14 de septiembre a las 7 de la tarde hora argentina inicia la formación en psicología transpersonal muy bien y tenemos el curso de registros akashicos que debe ser el próximo que tenés claro ahí está el curso de registros akashicos que inicia este sábado para que vos aprendas a hacer esto que viste que escuchaste en mi Instagram porque me escuchaste no me viste pero en YouTube y en Facebook sí lo pudieron ver sábado 3 de septiembre 2 de la tarde de la Argentina jueves 8 de septiembre a las 7 de la tarde de Argentina podés empezar a estudiar conmigo registros akashicos de los tradicionales y los avanzados el primer ciclo es lo mismo que acabamos de decir perfecto a ver qué más Clau bien hemos pasado todo entonces ¿sí? bueno muchas gracias por haber estado presente perdón por la desorganización que no fue tal desde nosotros pero bueno son cosas que pasan no hay enojo para nada porque todo se pudo resolver y eso es lo que importa ¿eh? y bueno vamos a ver un poquito los videitos de los cursos que está iniciando porque también formarte en todo esto es muy importante ¿eh? ahí va ahí está numerología te va diciendo el inicio de numerología es el jueves 8 a las 20 horas así que cuando gustes puedes iniciar este curso registros como dijimos el sábado 2 de la tarde o el jueves 8 7 de la tarde hora argentina desde tu país el horario que corresponde nos consultas te decimos maestría de canal angélico jueves 8 18 horas 6 de la tarde argentina realmente todo lo que debes saber acerca de canal angélico ángeles tarot angélico gemas y ángeles de todo un poco gracias por haber estado presentes como siempre recordar quiero hacer mención tanto el año pasado en agosto como este sábado estuvo en el programa PH de Andy Cusbesop Florencia Peña hablando de los registros akáshicos y ella habló de su experiencia con su papá quiero hacer varias aclaraciones con su papá que partió no necesariamente en una lectura de registros akáshicos aparece el ser querido que partió no no siempre a veces aparece a veces no cuando no aparece pues no tiene por qué aparecer porque puede estar en un proceso de descanso puede estar en un momento de ascensión espiritual nosotros yo como lectora de registros puedo preguntar cómo está sin perturbar el alma que partió los registros akáshicos los maestros ascendidos informan acerca de cómo está este ser si hay algo que tiene para decirte si vos querés decirle algo siempre a través de los maestros y a través de mi voz no es que vos vas a tener una experiencia el otro día con amor yo no es que me reía que se entienda por favor me sonreía como diciendo la gente llegó a creer que ellos van a estar en contacto con su ser querido por esto que dijo Flor porque los tiempos televisivos no permiten explicar bien las cosas lo bueno es que se despertó mucho interés en la gente acerca de los registros akáshicos y aquí estamos para darle información si en la lectura podés preguntar cómo está un ser querido te van a responder eso y si hay algo que te quiera decir porque necesita o necesitan cerrar algo o despedirte si no te pudiste despedir vas a poder hacerlo de manera sagrada sin perturbar al alma que partió eso es lo más importante bueno será hasta el próximo lunes cuando sea la hora de que vuelva a empezar registros akáshicos religarse aquí por ni más ni menos que facebook si y youtube de quinta dimensión online y el vivo que tenemos también aquí en instagram samanta dominguez ok si quieres ver más sobre mí ingresa a www.cielointerior.com.ar www.cielointerior.com.ar y podés enviarme un whatsapp que con gusto ahora está en línea justamente mi asistente flor que te va a responder más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 yo por más que ustedes escriban acá si no entran al whatsapp y esto va a tener que ser antes tipo 6 y media no les puedo no tengo otra manera no como estoy solita acá con mucho amor y que está claudia por suerte del otro lado esto hay que producirlo hay que hacerlo antes ese es el tema gracias gracias Manila Sarmiento por lo que me decís pero bueno lo acabo de explicar chaucito chao 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 chao